y andamos ross pues el día de hoy traemos al señor bebo es un jugador relativamente barato 30 mil monedas para lo que ofrece el único problema que básicamente le veo al jugador es la nacionalidad porque son 45 es un elevado medio es cierto es alto cosa que a veces no no ayuda mucho pero tiene muy buen ritmo no creo que haya que mejorarlo en tiros creo que sí y pase solamente ocupamos pase corto perfecto me gustaría que tuviera más pero a la cuestión de los regates está bastante bien un poquito a el balance me preocupa un poco por por la altura pero la compostura es bastante utilizable buenas reacciones 92 98 de control del balón 99 de regates con 93 de agilidad el jugador debería de sentirse bastante ágil tiene buen cabeceo encima es alto tiene buen salto 90 de salto decidí darle al jugador tirador porque el jugador recibe una mejora en fuerza y salto creo que no va a ocupar fuerza pero el salto si rasgos del jugador no tiene pero sigue siendo un 45 entonces debe de tener buenas características vamos a jugar con él y ahorita regreso señor bebo que sentí como que le faltó un poquito de carrera como que no explotó en la velocidad señor bebeu recibe el balón buen control buen movimiento buena velocidad ese pase no me gustó buen tiro buen giro buen golpe no tiene rasgos pero está cumpliendo de momento el señor de repente como que veo como que no 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 explota en la velocidad pero pues no no pasa nada realmente señor bebo casi buen pase buen control bueno en teoría buen control quizás por la posición pero ahí siento que debió haber ganado el balón por altura no ahí le pega bien a chica viene el portero pero siento que debió haber sido gol señor bebo muy buena carrera ah no es día 20 uy qué buen tiro bueno yo pensé que el jugador iba a estar hacia arriba no viene de atrás pero no estuvo mal la carrera estuvo bastante bien y el hecho del golpe en ese momento estuvo bueno ok aquí el señor bebo debió haber controlado mejor y no lo hizo aquí se nos está muriendo o qué pasó buen gol buen giro buen tiro pudo haber sido mejor lo bolea rena buena entrada ok aquí buena defensa buena barrida del jugador un control otra vez buena defensa buena recuperación y aquí si el tiro no fue muy bueno a pesar de que fue green timing siento que siento que debió haber entrado ok señores entonces que pienso acerca del señor bebo creo que es un jugador bastante bueno bastante bastante bueno recalco lo único que le afecta este jugador es su nacionalidad porque no es muy linkeable pero si tienen una plantilla de la bundesliga el jugador es bueno gira bien tiene características interesantes me gustó con con rematador con tirador perdón pueden intentar 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 con finisher que es rematador que le daría tiros y dribbling o sea lo dejaría mejor parado en la cuestión de movimiento podrían intentar con halcón si quieren para que tenga la mejor el mejor ritmo posible y con una mejora en tiros pero recalco creo que por el costo que tiene es un jugador bastante decente si tuviera trade sería meta pero ese es el detalle tiene está limitado por su nacionalidad y porque no tiene trades en cuestión del costo creo que se me hace accesible con respecto a otras este a otras versiones de la carta se me hace bastante bastante útil y el hecho recalco de que sea 45 está bastante bien entonces ya depende de ustedes si tienen manera de detenerlo con con 10 de química el jugador les va les va a servir mucho realmente no hice mucho con él porque quise abarcar varios reviews al mismo tiempo y eso no fue la mejor idea pero bueno más o menos para que te sea una idea de cómo funciona el jugador pero bueno sería todo chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente